Eh, salte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Fiora, todo. Vamos a ver qué tal, chicos. Eh, más tres urnas en la descripción, como siempre. Y estoy aquí en Purs con Pablo y con Lope. Hola. Hola. Y bueno, vamos a ver qué tal. A ver, se hace muchísimo que no juego en top, ¿eh? Muchísimo. Y me lo confío ahora, así que. Y que fuera otro universo ya. Bueno, realmente sí que lo es. El mundo del torneo. Las Arams lo que hace. Bueno, ahí al menos no he perdido minions. Me lleva un mazo de hostias, pero bueno. Vale, está bien ahí. No le hemos hecho nada mal. Ahí está, no hemos perdido el minion. Digo, ese minion está más perdido, tú. Y no. Joder, qué pesado, coño. Hola, coño. Oh. Qué asquito. Qué asquito. Qué mala por mi parte Bueno, hasta el saco un poco raro Va, venga, tío Qué putada, qué putada, tío Justo se me fue la visión Me metí en hierbas y no me defunciona la cu Qué pena, tío Sí, me la llevó por mi parte Ahora tira el TP Ah, estoy jugando Superman La salla esta gasta muchísimo, mamá Joder, 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 va, que... Qué mierda Acapa ¿Qué tal por ahí abajo, Pablo? Bien. ¡Pero que coño, la J-J-J-D! ¡Se me están yendo más! ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, pierde el guardado, perfecto. ¿O no? No sé si es final la pérdida, no lo sé. Vale, vale, vale. Tiene ya la ulti, hay que tener cuidado. Que la tiene yo, ¿no? Ari no está. Va para abajo, por qué. No, como la de Geva, que hoy si va para bot, tarda. No, me va a romper el pink. Cosas que pasan, chicos. Vale, ya tengo ulti. El maestro Yi se murió en algún campamento. Pero me parece que está farmeando para... No, vamos al farme. Ya está, así tampoco... Vale, yo le saco bastante farmea, así que... Vale, ha gastado la ulti. Ahí con la ulti. Uy, victor. Vale, aseguramos algorititas y así, chicas. No me jodas, tío. No me jodas, tío. Putada. Bueno. Tiene que haber activado antes la ulti. Y mira que le da, eh. Pero no sé. Imagino que no ha llevado algo. No, no, pero ya está. No, no. ¡No, no! No, no, no. No, no, no. No está mal, no está mal Uh, me llega para Cetro Perfecto Incluso antes que botas, prefiero No, se me hizo mal No, se me hizo mal la Cueve, ahí la E El no tiene la R Está igual que lo puse a la Vale, puseo y voy Tan cuidado, tendrá ulti Para arriba eh Ya no la ve Vale, está aquí el mid ya Vale, viene hack Perfecto Perfecto, vale, bien Muy buena A ver si este maestro llega a encarar alguna línea aparte de boss Si, top Que va a farmear para Para reventar Vale, ahí A Isaac lo ha hecho bastante bien Porque es que cuesta todo el rato puse agua Así que Vamos a pusear esto rápidamente Vale, está gastando TP Vale Y esto Ángel del agua Guarda What? Te cambiaron el icono Ah vale, vale, vale Ah vale Ya decía yo Llego ¿Verdad? Por un momento he dicho Hostia, si, si el aranje está bastante chulo ¿Verdad? Se me hace raro, tú Digo, ¿qué coño es eso? No, vale Prefiero pillarme Dios, Pablo, estoy bajando Yo solo estoy Cogiéndola Pero nadie quiere matarla Toma Voy a Me muevo bastante más lento si las botas y tal Pero prefiero pillarme pico Uy, espera, Pablo, voy Que gracias a los puntos vitales Puedes hacer bastante ¿Puedes armar escudo? Tengo ultien 3 2 1 Venga He perdido un minion, tío Fuck Vale, flasheo Uy, no lo pene a mi, eh Chicos Vamos a aprovechar Vale, voy Hostia, el maestro G Arme un poco No, no quiero pushar tampoco Así que No, no quiero pushar tampoco Así que... Ahí Perfecto Tampoco que lo puse a la línea Vale, lleva 79 Vale, yo 97 Vale, está bien Está perfecto Por un momento Pensé que el otro moría hic ヽ jajaja le he puesto un ward y todo Mierda le quería dar al 2 he puesto un ward y todo Así lo entretienes tan p almost igual. Venga, switch. Porque no tenía la Q ahí, que si no habría muerto. Qué putada, tío. Qué putada. Pero bueno. Es que hace mazo que no juego con esta, eh. Pero mazo, tío. Qué, Pablo, no sabes qué comprarte. Estoy súper oxidado, tío. No, tengo dinero. Me va a pushear, que se ha ido a base, creo. Y no tiene TP, así que... Dios mío, ese Twitch. Mi Twitch. Venga. Vale, viene la Oriana. Hostias. Te puede estar yendo la Oriana, ¿vale? Eh, pobre. Ah, qué putada. Ay, qué putada, me he comido la pared con la Q, tío. Con la puta de horas. También qué mala suerte, macho. Justo estaba haciendo allí la mierda esta. Ay, qué mierda, tío. Pocas paredes se pueden saltar con la Q de Fiora, ¿no? Sí, la finita solo. Hola, Fino Oriana. Ya. Sí, aún así. Esta se puede saltar, por ejemplo. Digo, o sea, ahora el maestro allí iba mal, pero ahora está por torres, eh. No. Dije que iba a farmear. Torres. Tu, 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 tu. Pero, ah, estoy jugando súper mal, tío. Lo siento mucho, chicos. Me hacía bastante que no jugaba a Toby y me lo confiara. Pero bueno, poco a poco. Ese es aquí, eh. Vale, está aquí Sona y Oriana. Sí, yo voy a pushar esto. Vale, está aquí eco. Nos ha robado. Cuidado. Ese perro. Y ese perro. Mira, eco por aquí, eh. Va, va, eco. Va, eco. Chicos. Voy a ver si puedo tirar yo un ultigüeno para traer a alguien. Vale, espera, vale, le hago. Venga, Zack. No me jodas que no te hagasís. No me jodas, tío. Pero ¿y ese básico No le he dado Joder, la puta Yo tengo W A ver si Joder, macho Que puta mierda No, Diego Por si acaso No tiene la última Bueno En serio, a mí ¿Por qué? Porque soy gordo Como si un flanco Un blanco más fácil Voy a pushar todo Un poquitín Bien, no perdí ese niño ¿Podéis arriba o voy yo? No, yo me piro Vale Pues, perro Hostias No, no tengo torre Qué mierda No tengo torre Se intenta salvar Buena No sé si llegarán los fantasmas Espera, a ver si salta por aquí 40 Lol, lol Puto allí No, no, casi, casi, casi Por lo menos Qué mierda, tío Dios, qué fail, tío Sí, qué mierda Esta no la puede saltar, ¿o qué? Nah He muerto yo Y nos hemos llevado a dos Ha sido worth it Sí, sí Pero me he con la puta Podría haberlo hecho ya mejor Es lasco Si estoy jugando Con poca maná Y fiora Poca movilidad tiene Vale, los dos APs están en la mierda Y si te lo voy yo a desfusear Bot Creo que Twitch no quiere Pensaba en pillarme Pensaba en pillarme Roste espiritual Pero los dos APs del equipo El mid y el top Están en la mierda Así que tampoco Lago, ¿te llevas puesto? Nah, ya Yo estoy yendo por encima A la orilla de la zona Que están cerca Yo quiero pushar esto, tío Vale, cuidado O están en drake Vale, por aquí no están Mira, vale En bote está Chaya Perfecto Están en drake No le he podido dar a esa mierda Maestro G Muy bien Bye Vale, entonces tendrá que no pueden estar Yo pago ese flash Uy, ese maestro G ¿Cómo ha ocurrido? Lleva, si me vuelve Viene, pues Le va a tirar la última No se la ha tirado Porque No se fue No tiene la última Así que Uy, aquí No No Que no muera el stack LOL Para utilizar el heraldo ahí arriba, ¿no? Sí Yo pongo yo aquí En mid Ay, Pablo ¿Sabes que si el heraldo en plan Ganas la partida y está el heraldo en el nexo Baila? No lo sabía No, o sea, no Casi nadie lo ve Porque es muy difícil En plan Acabar la partida con el heraldo Yo voy a volver, ¿vale? Chicos, ahora Mira, bollón Uy No, no, no Telefonilla Tito, Tito ¿No estarán en Nashor, verdad? No creo Tito, te lo voy a abrir Vale, no Es que como solo estabas allá en bot Y cuatro, se lo pueden hacer perfectamente No, 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 está allí también, por aquí Eh, ¿qué me estás contando, macho? Que viola, se queda nada, eh ¿Será, puto? ¿Lo habéis visto? No se queda ya nada, Diego, tío, no jodas Vamos Uy, es ahí, chivo Ah, me acaba de entrar ¿Te ha escapado la zona? Sí 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 Sí, que... Si hubieras explotado la tuya, aguantabas Sí, es que se supone que la explote No, Diego No, Diego, es que si me estoñale, me meto la W Y... Y le joda, pero no Ok, vaya Va, tío, dios, vale, doy ahí Cuidado en bot Joder, está ahí todo Ostia, me han dado pal pelo Nooo, esa ulti, tío Cabral Entonces te he puesto pa'l lado que no era ¿Vas con ella o no? No Dios Joder De mierda Y ahora vas a ir mirando, tío Repor Bravas Quería verme ahí morir Te lo has gozado, ¿eh? Dime como morirá Necesito... Necesito ya más resistencia mágica Sí, yo me voy a pillar rostro ahora El rostro espiritual Dios, por lo menos el Twitch está rompiendo arriba Se tira torre Leo, Scarlet, Hernan, Decimer, John Weg, Raul, Julio Muchas gracias, chicos Uh, buena ahí ese Twitch Aprovecha ahí bastante bien No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Sí, la verdad es que el nuevo icono del AngelGore está bastante bien David, me encanta. Uy, la puta. Coño, estoy en directo. Estoy aquí con mis suscriptores, por favor. No puedo, chaval. ¿Tenéis llaves? Cabrones. Yo siempre hablo con llaves. Y ese se llama Nico, Pablo. Sí. No se abri en esa página. ¿Qué? ¿Esa mirada? Mucha gente. Sí. ¿Me dejaste al lado? Joder, sí. He pisado, hostia. Ah. Ay. Voy a poner el red. Que me hace hilo. Dope, dope, dope. ¿En serio? ¿Los cuatro? Ah. Oh, hostia. Voy a ponerle el que me aparece. Se nos murió gordito. Y los otros dos por la izquierda. Mira, se están haciendo luz. Quiero mis luz. Yo voy a intentar robarlo con el W, ¿te imaginas que lo robo? Hostia. ¿Y quién se lo quedó? Yo quería quedármelo, pero no. Oh, qué cabrona. Tengo con la Ariana. Vale, no tiene W. Vale, perfecto, que me cure esta vaina. Pablo, hazte la karma. No, no, aguantad. Te lo voy sin por W. No, tío. La puto W, tío. Qué asco de allí, eh. No, Luna. No, no, no. Mónica. Vale, vaya. Joder. Dios. Vete. Dios, ese grito. Madre mía. Chao. Me asusta ahí todo, en serio. Joder. Coño. Ah. Dios mío. Me voy con el gordo. Voy a ir a top. No. Ay, puto. Comien. Cambiaron lo de poner ping, o sea... No. ¿Cómo que lo de poner ping? Cuando le das a la G... Uy, la puto. Te arrastras. Ok, le garantizamos. Vale, no está bien. No. Yo me refería a tank en plan rostro espiritual. Ya que son dos... Tres AP. Me voy a usar top, ¿vale? Ya que estoy por aquí. Dios. LOL. Viste como debajo la vida. Estaba pensando en ir a top e intentar romper el Nibi que está abierto. Pero es que tendrán wards. Y... Fuf, nada. Tengo que... Voy a defender mejor. Sí. Nada, el maestro ese... El G ya ha farmeado suficiente. Ay... Me dolió. Y ahora el ángel, pero vamos, decanteísima. Bah, qué mal, tío. Qué mal. Ahí no pasa nada. No, ya no pasa nada. Me vamos, pues. Ya no lo traigo. ¡No! No lo traigo. No lo traigo. No lo traigo. No lo traigo. No. No lo traigo. No. No lo traigo. No, no. Minions Vale, perfecto A ver si hay minions Y voy saltando a ellos Oh, que cabrón Fíjate que creí que iba a seguir Igual menos le ralentizo con lo que doble Por menos, mierda El Twitch revienta más aún Que... No, no por ahí de hacerse ahora No puedo Joder Joder, espérate un momento, coño Oh, Dios Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Cuidado No, Twitch, bonito Vale Estoy yendo, ¿vale? Buenísimo Esta vez sí que sí Bien, buena Vamos a romper... Bueno, vale, yo voy a top Oh, está allí vivo, ¿ves? Me da miedo Vale, en serio está la salta Me da miedo Ahora asegurar esto Vale, allí está en bot Vale, bueno Vale, bueno Mucha Espera por ahí Yo no puedo Ángel Guardián, pero vamos Te canteo Espera No, 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 no Te pegan más los niños Luego entra Luego entra Y ahora cómo va a entrar ¿Quién? ¿Niko? No, Luna Mira Luna, para allá Uy, está Chaya allí Voy a ir a por allá A pull Vale, buenísima Buenísima Si mato a Chaya ya Está muerto Ten cuidado con Jig Esta zona medio Vale, maestro Jig Solo están por aquí Vale, yo estoy usando esto Y creo que te está yendo Rihanna O eso es tuyo, Pablo Mío Habría que romper ese Mientras protegemos estos dos minions La torre se va tirando sola Vale, bueno Vale Vale, ha gastado flash Perfecto Terminamos ya, ¿no? Sí, ma' bien ¿Qué? ¿Oye, qué? Ya no Bien Bueno, mucho No tienes más cuartes, Pablo Sí Ponlos dentro ¡Yuna! Madre mía, qué pesada, tío Bueno, chicos Ya sabéis Si os gusta el like Si os gusta el dislike Dejadme en la caja de comentarios ¿Qué os ha parecido? Y siento haberlo hecho tan mal Joder con la puerta A dejarla Que eso No lo he hecho tan mal Pero hacía muchísimo motivo Que no jugaba en top Y menos con Fiora Pero bueno Al final hemos ganado Así que mirad lo que cuenta ¿Cómo se sabe el día de la caja? ¿Qué opina? ¿De qué opina? ¡Bien! ¡Svega! Gracias.